Petro pierde el primer round contra la institucionalidad colombiana por José Gregorio Martínez, periodista venezolano para Pan Ampós. Como un dictador quedó Gustavo Petro ante la opinión pública al pretender pasar por encima de la separación de poderes, declarándose jefe del fiscal general. Su aventurada aseveración generó reacciones firmes tanto de la Fiscalía como de la Corte Suprema, que lo señaló de atentar contra la Constitución. El presidente de Colombia Gustavo Petro parece estar apostando en tiempo récord por la implementación del libreto chavista. Ante los obstáculos que han encontrado sus reformas en el Congreso, desde sus filas surgió hace pocas semanas la estabellada propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Acto seguido, anunció su intención de apelar al método de las expropiaciones para cumplir su promesa de otorgar tierras a los campesinos y amenazó con hacer una revolución, si no se aprueban sus proyectos reformistas. Casi en paralelo se veían milicias campesinas desfilar por las calles del centro de Bogotá, haciendo a muchos recordar a los colectivos al servicio de la dictadura venezolana. Y como guinda del pastel, el mandatario colombiano lanzó este viernes su primer zarpazo a la institucionalidad al pretender pasar por encima de la separación de poderes declarándose jefe del fiscal general. El fiscal olvida una cosa, que la constitución le ordena. Yo soy el jefe de estado, por tanto, el jefe de él, dijo Petro desde España, en el marco de su primera visita oficial al país europeo, a propósito del cuestionamiento del fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, a unos twists publicados por el líder del pacto histórico el jueves. Petro hizo un atentado contra la constitución. La aseveración de Gustavo Petro no fue otra cosa que un intento por socavar la separación de poderes esencial en una democracia, tal como lo hizo su mentor venezolano Hugo Chávez. Y así se lo hizo saber el fiscal Barbosa, quien en entrevista ofrecida a la emisora de radio, la FM, respondió de inmediato advirtiendo que la declaración que hace el presidente es un atentado contra la constitución, la rama judicial y la división de poderes en Colombia. Francisco Barbosa anunció incluso que acudirá ante instancias internacionales para pedir medidas cautelares de protección por considerar que las declaraciones del presidente, a las que calificó como un exabrupto y una aberración, pueden poner en riesgo su vida y la de su familia. Contundente respuesta a la Corte Suprema. Si Petro buscaba lanzar otro nuevo ensayo y medir las reacciones de la opinión pública con su responsable afirmación, salió perdiendo en este primer round que se planteó contra la institucionalidad. El ruido que hizo la aventura de afirmación de Petro llegó incluso a provocar la inesperada reacción pública de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que en un comunicado divulgado en las redes sociales alertó sobre la gran inquietud que genera la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política de Colombia por parte del mandatario. Y para no dejar lugar a dudas, el presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena, aclaró que el fiscal general no tiene jefe jerárquico, y recordó que es elegido directamente por el alto tribunal de una terna que envía al jefe de estado. Disconocer o malinterpretar las bases de nuestro estado de derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional, sentenció. Tres fiscales de la nación también fijaron posición frente a la polémica desatada por Gustavo Petro desde el exterior, que sin mucha interpretación constituye un atentado contra la institucionalidad. Luis Camilo Torrio, Vivian Morales, Alfonso Vandivieso, Sarmiento, se mostraron indignados por algo que no debe suceder, según señalaron a la emisora colombiana.